Hola amigos de Youtube, soy TheKillerWidgerPro y estamos en este nuevo video de Minecraft Pocket Edition donde hoy les voy a enseñar una textura que me envió un amigo que dijo que todavía no la terminaba, que estaba en proceso, se puede decir que es la, me dijo que les dijera a ustedes que era la Alpha Build 1, este, me dijo que les dijera así, ok, ok, este, como vemos el título está en color blanco, ¿por qué está en blanco? porque todo está en versión beta, es la beta 1, ok, ui, moví la cámara, miren como se ve aquí blanco y aquí tiene un título pequeñito que dice, ui, ok, vamos a darle los controles, me dijo que estaban todos estos bien, que no los había movido porque no, pues, no quiso, este, entraremos al que dice, review de texture pack y novedades, que es el mapa que les comenté en el anterior video, ahí está, ahí está, ahí está, como vemos abrió el mapa, ok, como vemos chicos tenemos los controles ya conocidos que son color verde, bueno, vamos a, debí haber minimizado así, miren, ok, tenemos los controles verdes, miren hasta para escribir tenemos verde y si volamos tenemos verde como color negro, a ver yo si lo veo, si, si lo está viendo, ok, vamos vamos a empezar con esta textura, como vemos, los minerales están correctos, no, dijo que los bloques no modificó nada, ni la grava, ni los de colores, ni las escaleritas, no puedo hacer parkour, ay, estoy volando sin querer, miren, todos estos dijo que no los modificó porque no quiso, ok, este, al final, otra cosa que quiero comentarles es que al final de todo esto vamos a encontrar, ay, pen, ok, me dijo que al fin, bueno, al final de este video chicos van a encontrar las imágenes que yo tomé, por si no las alcanzaron a ver aquí, o no quieren darle, o que no quieren regresarse al video, así regresarse a las cosas, ok, este, otra cosa aquí es que creo que voy a tener que entrar a otro mapa, para enseñarles unas armas, que son, que editó nada más las de madera, miren, como vemos, estas siguen totalmente igual, no, este, viene siendo, viene siendo, creo que es este, no, ya se cual es, no, no, porque lo quite, ahí está, como vemos, estos, los bloques siguen iguales, siguen iguales, siguen iguales, hasta los mismos árboles, siguen iguales, siguen iguales, siguen iguales, hasta los cultivos, miren, aquí me dijo que le, que iba, esto los puso en color blanco, ok, este, ustedes están preguntando, pero por qué blanco, este, él me dijo que los iba a poner blancos, ya que él quiere que esto sea como un toma fotos, miren, me dijo que esto era, así tiene que estar, miren, así debe de estar, que me dijo que era para tomarnos una fotito, nos ponemos aquí junto con amigos y la foto, ch, ch, la fotito, y la fotito viene, así nada más, bien, hasta por atrás, otra cosa es que quería decirles es que los animales están normales, miren, la vaquita, pollito, ¿qué es esto? Ah, los aldeanos, esto es algo extraordinario, los huevos, aquí son los que modifico nada más, en la descripción del video va a estar la lista de lo que modifico nada más, ok, modifico el huevo del aldeano, modifico, no, 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 el creeper, el enderman, el silver fish, el aldeano, miren lo que le hizo, ok, tú no eres, ok, miren cómo se ve morir, ahí también el aldeano con cara de asustado, diciendo de, oh por dios, estoy en youtube, qué voy a hacer en youtube, no tiene un video preparado, ahí está, como de él la cámara, este, hay otro también, muérete, no te quiero a ti, hay otro también que modifico, ahí, no, este, oh, dónde está, bueno, la vi en la cara del aldeano, cómo es que está, esa misma cara del aldeano, la van a encontrar en el aldeano pequeñito, mírenlo, ahí está, miren, aquí está la siguiente cara que les quiero mostrar, el malvado, el doctor Zoiber, miren, es como un aldeano asustado, este, si se me olvida algo mencionar, es porque, tal vez no me acordé, o esta textura me lo había enviado hace tiempo, miren, ahí está el otro, aquí está la primera, aquí está la segunda, ok, este, el, el Enderman, miren nada más, qué es lo que le modificó, voltea Enderman, más vale que voltezca, voltea, miren, cuando voltee, voltea, voltea, ahí está chicos, ojos rojos en un Enderman, o sea, no puede, y le puse un vergas, no puede ser, mírenlo, nada más, se quiere teletransportar, pero no puede, voltea, miren, los ojos rojos, red, ni modo, se fue el, el Enderman, ándale, miren como se ve enojado, ah, nomás me hiciste dar la vuelta, ah, está bien lejos, ok, otra cosa que también nos hizo, es que, el Silverfish, miren, el Silverfish, el Silverfish, le puso los ojos azules, este, miren como se ven los ojos azules, ahí está, muérete, ok, este, aquí tenemos a los Creepers, el Creeper le puso los ojos verdes, miren como se ven los ojos verdes, se ven buenísimos, ojos verdes de un Creeper, el lobo lo dejó normal, la oveja normal, el puerquito nada más le puso como los puntillos, ahí no sé qué sea, no sé qué quiere decir, el araña, la araña le puso, si la modificó, ah, ok, estoy, ok, ok, me equivoqué, este es el slime, el slime chicos, lo puso, le cambió la textura y se ve extraordinario, miren como se ve un, ven, digo, miren como se ve el slime rojo, este, se ve buenísimo, hasta estos se ven chidas, hasta estos se ven geniales, este, me dijo que también modificó el sol, ¿dónde está? ¿dónde está? No manches, no puede ser, ¿dónde está? miren, 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 es una carita, el sol tiene la cara feliz, y cuando es de noche, cuando empieza a salir el sol de noche, sale una carita color azul con negro, y ojos rojos, como diciendo la maldad, miren, ahí está, ahí se ve, aquí no se ve más que brille demasiado, no entiendo por qué, pero, bueno, problemitas que hay, que verificar, ok, el slime, como vemos, ya lo hemos mostrado, pongamos esto aquí, ahí está, para que no pueda salir, ah, la araña, la araña sí me gustó también, porque una araña la modificó, extraordinariamente genial, ya que una araña le puso el, la textura de una, ay, ay, no se ve, si no se ve casi, no se ve, le puso la textura de una, ¿cómo se le llama? de una, le puso la textura, chicos, de una, ay, la araña de las cuevas, o algo así se llama, en Minecraft PC, eso de las cuevas, mira, ahí está la otra vez rojo, ah, no, está normal, qué raro, yo la veía azul, bueno, quién sabe, este, aquí tenemos al esqueleto, vamos a sacarlo de pasada, creo que estos son los mobs básicos, que viene siendo, este, el zombie, el esqueleto, y creo que nada más, este, aquí tenemos al esqueleto, creo que el esqueleto lo puso como el del widget, no, me equivoqué, bueno, también, el esqueleto lo puso del widget, no, está normal, ok, el del zombie, ah, entonces eso, el widget, chicos, es la que me dijo que iba a poner la siguiente versión, ok, aquí tenemos, la del esqueleto, aquí va el de este, el zombie permen, y nada, chicos, que esto viene siendo la textura, este, espero que este, espero que les haya gustado el video, si les gustó el video, like, suscríbanse y comenten, nos vemos hasta el siguiente video, y hasta la próxima, chicos.